Creo que eso ya no merece mayor explicación, o sea, ¿qué está esperando la autoridad para hacer obras de este tipo? No sabemos el costo, no creemos que sea el problema del costo. Este es por el lado de nosotros. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió en Culiacán en días pasados? ¿Qué sucedió aquí en Mochis? Estos socavones se hacen peligrosos tanto para el peatón como al automovilista. Vamos a esperar a que haya muertos. Esa es la manera en que las autoridades acúan. Yo digo que no es lo correcto. Nosotros necesitamos ya despertar. Este problema nosotros lo descubrimos porque yo en lo personal vivo a seis cuadras de esta colonia. Es Rosales y Cano. Tiene un año la alcantarilla tirando aguas negras. Entonces cuando le preguntamos a un técnico, él nos hizo la observación que esas aguas negras no son de las Rosales, que son de este. Esas aguas negras de este sector se vienen a este colector, Río Fuerte. Unos vecinos nos acaban de comentar, la señora que tiene más experiencia, que parece ser que el colector está hecho hasta este punto. Yo creo que de aquí para allá no se hizo nada en años. Entonces, la verdad no la sabemos nosotros qué está sucediendo en este problema. Pero aquí hay un problema técnico y lo tienen que resolver las autoridades. Ya está el dinero en las arcas del municipio. Lo único que estamos en espera es el proceso licitativo. Tenemos ciertas órdenes de ley que nos indican que por los montos de obra, esta inversión tiene que irse a una licitación pública nacional. Entonces, ahorita está en convenio Japapa con municipio. Terminando el convenio, entra en proceso de licitación, vienen días de ley y ya se hace la inversión. Les pido un poquito de paciencia, la inversión ya está, la decisión ya está, ya hay cartas en el asunto, ya se hizo el proyecto y el estudio ejecutivo, ya existe todo lo inicial o las bases para la reparación.